La Junta Central Electoral advierte a los aspirantes a cargos electivos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos que deben cesar en buen inmediato las actividades proselitistas de cara a las elecciones del 2024. A propósito de que aspirantes a cargos de elección popular ya se encuentran realizando actividades a través de encuentros y publicaciones en redes sociales, la Junta Central afirma que será responsable en cumplir con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 8 de la ley de partidos. Todo parece indicar que la institución reguladora de la actividad política dominicana desconoce que en este país la campaña empieza al otro día de las elecciones y que todas las actividades que realiza el gobierno también son actos políticos. Entonces lo primero que debe hacer la Junta es prohibir los actos proselitistas que se realizan en cada actividad de inicio o de inauguración de obras o de las visitas que ya no son sorpresas. Porque si la Junta no lo sabe, en República Dominicana siempre estamos en campaña y la inician los canchanchanes de todos los gobiernos. Hasta el próximo comentario.